Tengo 55 años y empecé en la dirigencia cuando hace muchísimos años. Empecé siendo tesorera de... me recibí de contadora y empecé siendo tesorera de Popeye. Y ahí empecé como dirigente, fui dirigente de la Asociación Salteña. Y hace más o menos, creo que 10 años que soy dirigente de la Confederación Argentina. Bueno, y tu currículum en cuanto a dirigente de la Confederación Argentina, ¿qué incluye? Mi currículum empecé como vocal suplente, después fui tesorera, vicepresidente y ahora presidente. ¿Y qué torneos cubriste? ¿Los Juegos Olímpicos, Panamericanos? ¿Qué otros recordás? Estuve en Juegos Olímpicos Panamericanos, Champions Trophy, World League, Copa del Mundo del Junior, Copa del Mundo en Holanda de los chicos. Chicos y chicas. ¿Conoces el mundo por el hockey? Conozco el mundo por el hockey, sí. Bueno, ¿y tu etapa como jugadora? Sí. ¿Cómo fue? ¿Veis jugando? Me tapas jugadora, sí. Yo juego en la segunda de mi club y empecé a los 14 años en Popeye y hasta ahora sigo jugando. O sea, cuando estás en Salta, ¿vas a jugar en la segunda? Por supuesto. ¿De qué jugás? De lo que me pone mi entrenador. Bueno, muchas gracias. Vamos.